Música Bien estimados docentes, el día de hoy vamos a compartir una sesión de la plataforma web de Aprende en Casa convertirla en una ficha de trabajo para los estudiantes y luego enviárselas a través del Whatsapp entonces para ello primero vamos a ingresar a el portal de Aprende en Casa nos vamos a Aprende en Casa vamos a ver la sesión de en este caso secundaria nos vamos a ver por ejemplo el quinto grado que área vamos a ver de las seis áreas vamos a elegir el área de comunicación y en el área de comunicación vamos con la semana 13 por ejemplo aquí tenemos la ficha como ustedes pueden observar es una ficha bien amplia porque tiene cinco páginas que no están muy claramente separadas de tal manera que ocasiona que los estudiantes tengan dificultad en comprender cuáles son los procesos que van a seguir para desarrollar esta actividad entonces yo tengo ya una ficha prediseñada que he dividido en tres partes antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura entonces también está ahí señaladas las actividades 1, las actividades 2 que voy modificando de acuerdo a las actividades que se señalan en la plataforma semana a semana en este caso por ejemplo incluso si deseas yo voy a dejar esta ficha en la descripción del video para que tú le puedas agregar la insignia de tu colegio o algún otro aspecto más para que puedas modificarlo y mejorarlo esta ficha además tiene la numeración de la semana que corresponde, el mes los apellidos, grado y sección que el estudiante va a colocar para que nosotros fácilmente podamos archivarlo semana tras semana en las evidencias que nos envían porque acá mismo va a responder al estudiante y va a adjuntar solamente alguna hoja que requiera hacer algún trabajo adicional también podemos colocar acá un cuadro donde está la competencia y la capacidad de la sesión entonces vamos con el antes de la lectura para ello yo puedo en la actividad 1 voy a señalar cuál es lo que es lo que está indicando la actividad por ejemplo acá me dice promovemos el potencial del deporte para el desarrollo y la paz a través de un ensayo entonces previamente le vamos a colocar el título de la sesión y sombreamos y vamos a colocar este título en el lugar correspondiente del título de la sesión pegamos y ya está ahí la sesión también podemos decir de igual manera extraer las competencias y las capacidades y pegarlas a este cuadro a continuación que hacemos vamos con el antes de la lectura dice días 2 y 3 la actividad 1 casi siempre los textos de esta plataforma las actividades de comunicación están separadas en dos actividades en este caso vamos a ver que está primero en la actividad 1 promovemos el potencial del deporte para el desarrollo y la paz a través de un ensayo quitarle el resultado quitarle el resultado porque al contrario no vamos a poder copiar entonces sombreamos y vamos a copiar y a pegar en nuestro en nuestra actividad en nuestra ficha entonces acá pegamos la primera actividad que es promovemos el potencial del deporte para el desarrollo y la paz a través de un ensayo luego podemos elegir cualquier imagen que tenga relación con el tema del deporte en este caso le hemos elegido esto del google buscamos imágenes y luego lo pegamos vamos ahora con la siguiente parte acá están ya algunos algunos espacios para que el estudiante pueda responder y casi siempre se presentan dos preguntas antes de la lectura vamos a ver y aquí está antes reflexiona entonces esto igual vamos a quitarle el sombreado o el resaltado para poder copiar esta es la primera pregunta como los deportes de competencia pueden ser herramientas de desarrollo y paz copiamos y pegamos vamos a pegar acá y ahí está entonces el estudiante va a poder responder en este espacio para poder escribir sea en word o sea manuscrito su respuesta entonces continuamos vamos a quitar el resaltado de estas partes que se han colocado para no olvidar porque esto ha sido revisado previamente entonces vamos con la segunda pregunta del antes copiamos y pegamos acá pegamos ¿no? como el deporte puede superar barreras culturales y étnicas y está el espacio para que el estudiante pueda leer entonces ahora sí vamos a comprobar que se va a ingresar a la lectura entonces vamos a ver que en este caso si este va a ingresar ya el estudiante a revisar el texto vamos a quitarle el resaltado copiamos y pegamos y pegamos acá está 68 a las 71 de tu cuaderno de trabajo comprensión lectora 5 que también está en está disponible en la sección recursos de la plataforma y acá la recomendación que le da es que lea todo el texto con mucha concentración puedes hacerlo dice haciendo anotaciones o grabar ideas que consideres importantes sobre las palabras que tiene las palabras nuevas que va a encontrar puede consultar con algún familiar o recurrir a un diccionario entonces ya está acá la lectura bien estimados docentes esta ficha también nos va a servir para los informes mensuales que estamos haciendo cada fin de mes para entregar a la dirección o también a la plataforma de la dirección regional de educación entonces vamos acá por ejemplo en la actividad 1 en el formato último de junio está acompañar a los estudiantes en sus experiencias de aprendizaje a distancia la ficha que nosotros estamos trabajando nos permite controlar acá que estudiantes están trabajando y que estudiantes están enviando esta ficha con sus nombres y apellidos con la fecha con la semana indicado ya previamente para no tener ninguna dificultad también luego de poner nuestros datos vamos con la actividad donde nos pide adecuar o adecuación o adaptación de actividades y o generación de materiales complementarios acá nos pide indicar las actividades que hayamos adecuado y de ser el caso los materiales complementarios que se hayan generado en este caso estamos adecuado la sesión de la plataforma web a una ficha para que los estudiantes tengan más facilidad de comprenderlo bien de ser el caso y si es posible podemos hacer que la lectura que está en la plataforma podemos copiarla acá podemos pegarla acá nos vamos a la la plataforma abrimos el texto y acá nosotros agarramos la herramienta de cortar y eso lo encontramos acá en windows vamos a poner acá este recorte y nos pone la herramienta de recorte entonces podemos incluso anclarla al inicio yo ya lo tengo iniciado porque es una herramienta adecuada útil muy útil para que nos permite cortar entonces por ejemplo acá ya tengo la herramienta y lo que voy a hacer es esta este texto voy a aclararlo y lo voy a guardar lo archivo como una captura en la parte de imágenes guardamos cerramos y nos vamos a la ficha entonces ahí podemos importar o insertar una imagen acá está la captura acá está la captura insertamos y se va a colocar ahí entonces si es que queremos nosotros colocar el texto lo podemos pegar ahí para que el estudiante pueda observarlo pero como este texto tiene nueve páginas no vamos a poder pegar todas porque va a salir una ficha con demasiados textos con demasiadas páginas entonces lo que vamos a hacer simplemente es recomendarle al estudiante que observe esta ficha una vez que ha leído nos vamos a la parte de después de la lectura entonces ya hemos pegado acá la planificación de su ensayo ahora que has leído y entendido la importancia del deporte te invitamos a planificar la escritura de un ensayo dice y aquí están los pasos luego nuevamente nos vamos a la sesión y vamos a observar que hay una guía o una lista de cotejo que le va a permitir hacer las correcciones y mejoras de la versión final insertamos le vamos a dar un poco menos de espacio y ahí está la lista de cotejo que va a tener que utilizar el estudiante para verificar que su trabajo se esté llevando a cabo de manera adecuada entonces de tal manera que el texto o la ficha me va a salir de esta forma entonces acá está toda la primera parte el antes de la lectura el durante la lectura y el después de la lectura luego de la lectura va a tener que planificar su ensayo he cortado y he pegado todas estas indicaciones de la de la sesión luego de planificar va a escribir su primer ensayo ya es en la actividad 2 venimos acá y en la página siguiente está su su lista de cotejo para evaluar su borrador y finalmente va a escribir la versión final de su ensayo hasta que logre hacer la edición definitiva del ensayo que tiene entonces esta sesión y para este apoyar al estudiante estamos incluyendo acá una serie de páginas web que podría consultar para desarrollar con más argumentos su actividad por ejemplo qué cosa es la actividad física cómo redactar un ensayo facilito y rápido donde hay un ensayo y está el ejemplo de las partes que tiene el ensayo si es necesario lo podemos incluir una ficha de metacognición esta ficha dice acá desarrolla tu ficha de metacognición para que haga la evaluación final de su actividad esta ficha es una plantilla que yo he elaborado y que también va a estar en la descripción del video para quienes desean bajarlo en Word está acá entonces esta ficha dice por ejemplo qué aprendí en esta sesión y el estudiante va a escribir su respuesta qué aprendió cómo lo aprendí qué procesos o actividades seguí entonces qué lógica o secuencia siguió mi proceso de aprendizaje la pregunta 6 cómo llegué a hacer mi ensayo y finalmente en qué circunstancia puedo utilizar este aprendizaje entonces la ficha va a quedar de esta manera la ficha para el estudiante va a tener este formato como repetimos con todos los datos que el estudiante va a llenar para ubicarlo fácilmente cuando envíe su evidencia los pasos que va a seguir antes de la lectura los pasos que va a seguir durante la lectura y los pasos que va a seguir después de la lectura para escribir su ensayo va a planificar, va a escribir el primer borrador del ensayo va a seguir, va a apoyarse con una lista de cotejo y finalmente va a escribir la versión final de su ensayo con estos pasos que se indican en la sesión le damos algunas herramientas para que elabore con más argumentos su trabajo o su ensayo y la ficha de metacognición para que evalúe su trabajo final bien entonces una vez que tenemos ya la ficha elaborada en formato Word con todas sus características nos vamos al WhatsApp web pero previamente hemos elaborado acá tengo una hoja en Word con todas las partes de los mensajes y recomendaciones que le vamos a enviar a los estudiantes entonces nos vamos a WhatsApp web y buscamos acá nuestro grupo entonces ponemos 5B por ejemplo 5B entonces ahí encontramos ya ubicamos el grupo del 5B comunicación y vamos ahora a enviarla entonces buscamos en en el buscador algunas imágenes motivadoras en este caso vamos a seleccionar esta imagen copiamos es una imagen alusiva a la a la semana al trabajo de la semana entonces acá vamos a pegar la imagen pegamos y le vamos a colocar el título actividad semana 13 copiamos pegamos y está lista la actividad la presentación la portada y la actividad entonces enviamos y ahí le podemos ir colocando una serie de mensajes motivadores para los estudiantes entonces con la realización de determinados deportes o los deportes que ellos practican enviarles el saludo correspondiente aquí está entonces copiamos y también ingresamos el saludo pegamos y enviamos queridos estudiantes buenos días como se encuentran espero que bien cuidándose envío la ficha 13 de esta semana para seguir conociendo la plataforma aprende en casa web ahora vamos a ver el tema de la actividad física y sus beneficios entonces continuamos ahora le vamos a poner las normas básicas para que ellos puedan tener presente siempre las normas de comunicación a través de este medio copiamos pegamos y también enviamos entonces ahí están las normas básicas para la comunicación a través del whatsapp cualquier inquietud se debe hacer únicamente este whatsapp grupal toda intervención debe hacerse siempre con un lenguaje respetuoso y tres las preguntas deben estar centradas en el tema de la sesión entonces ahora que yo ya he ingresado las normas ingresado el saludo vamos ahora a dar las recomendaciones del caso las recomendaciones sobre cómo van a ir trabajando entonces igual acá copiamos y pegamos nos vamos nuevamente al whatsapp pegamos y enviamos ahí están las recomendaciones continuamos trabajando con la plataforma aprendo en casa como ustedes saben la sesión se encuentra archivada en la plataforma y deben revisarla con mucho cuidado dos debes atender muy bien a los estratos o apartados de la sesión el reto de la sesión es pide hacer un ensayo le enviamos el título del ensayo que van a hacer se envían unos links para investigar el tema entonces ya estamos acá con la presentación el saludo las normas de comunicación y las recomendaciones para hacer su trabajo luego de haber enviado el saludo y las recomendaciones de la sesión de hoy día vamos a enviarle entonces ahora la ficha aquí están las fichas y los links aquí están los links entonces para enviar la ficha me voy al clip entonces nos vamos a documentos y ubicamos la sesión abrimos y enviamos ya está enviada la ficha pero también adicionalmente les vamos a enviar las sesiones o la sesión en formato de jpg para que puedan visualizarlo las estudiantes que no tengan el aplicativo de office en sus celulares entonces yo tengo acá en formato jpg el archivo que ya se lo he enviado anteriormente a una estudiante entonces vamos a dar acá compartir y lo vamos a enviar entonces ahí está podemos ver que se ha enviado se han enviado las 5 hojas que contienen esta ficha y ahora a continuación voy a enviarle los links de igual manera para aquellos estudiantes que no tengan el aplicativo de office en su celular entonces de tal manera que puedan visualizarlo y también puedan tener acceso a estos links pegamos enviamos ahí están los links y finalmente vamos a enviar las recomendaciones finales copiamos y pegamos y enviamos entonces aquí está ya todo el trabajo que se ha enviado la ficha que va a desarrollar el estudiante la adaptación que hemos hecho para que el estudiante pueda tener una mejor comprensión de la de la sesión de la plataforma web de comunicación para que no se dificulte en la comprensión porque como ya hemos visto es un poco compleja es un poco amplia no está separada este nítidamente cada cada parte de la de la tarea del del estudiante entonces mediante esta ficha nosotros la adaptamos y la hacemos más de más fácil este de más fácil su comprensión no le enviamos ahí este la la recomendación es la la ficha en formato word la ficha en formato jpg con todo su contenido los links que va a consultar para desarrollar su ensayo que tiene que hacer después de leer este texto y finalmente las recomendaciones a donde tiene que enviar este este trabajo no los archivos lo puede enviar al whatsapp grupal en todo en todo caso también puede enviar las fotos al correo que se le indica acá este la advertencia que se le da también es que no se acepta o no se aceptarán ensayos de otros temas copiados de internet esto porque muchos estudiantes cuando ven que es un tema complejo lo que simplemente hacen es copiar y pegar en internet no entonces este le decimos que no lo haga y que también acá los los estudiantes le le indicamos los estudiantes sustentarán su ensayo en las clases por whatsapp entonces en las sesiones de whatsapp que tenemos durante la semana le vamos a ir consultando sobre el proceso de construcción de su ensayo para que no pueda sorprendernos como ustedes pueden ver acá tenemos el quinto B que ya tiene la actividad con sus recomendaciones su su ficha en formato Word formato JPG sus links para investigar y las recomendaciones finales para hacer su ensayo de igual manera en el quinto C entonces las actividades han sido enviadas a ambas secciones y es el mismo el procedimiento bueno hasta aquí mi participación para todas aquellas personas que desean voy a dejar en la descripción del video los formatos para que ustedes puedan adecuarlos y este seguramente perfeccionarlos de acuerdo a su realidad muchas gracias profesores los 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 los